Que no despierte Por favor que no suene el celular Con algún número desconocido Que no llegue algún whatsapp Porque es inútil Es algo que ya no puede controlar Un experto en manipulación Y en esta guerra seguro soy el perdedor Tengo claro que si ve algo extraño Pensará en matarme Y si ve que alguien me coquetea Tomará mi mano y jurará amarme Eres tóxica, tan tóxica, retóxica Que ya no puedo Intentar tener alguna amiga Y menos en el Facebook Eres tóxica, tan tóxica, retóxica Sé que me das miedo Pero qué le puedo hacer en mi vida Si me matan tus besos Con una mueca Es capaz de controlar la situación Maquinista en el tren de la ironía El juego siempre es el juego El juego siempre es su favor Porque es inútil Es algo que ya no puede controlar Una experto en manipulación Y en esta guerra seguro soy el perdedor Tengo claro que si ve algo extraño Pensará en matarme Y si ve que alguien me coquetea Y si ve que alguien me coquetea Tomará mi mano y jurará amarme Eres tóxica, tan tóxica, retóxica Que ya no puedo Intentar tener alguna amiga Y menos en el Facebook Eres tóxica, tan tóxica, retóxica Que me das miedo Pero qué le puedo hacer en mi vida Si me matan tus besos Si sigues revisando mi ropa interior No creo que esto te vine bien A que uno de los dos se irán Ya te imaginas quién Eres tóxica, tan tóxica, retóxica Que ya no puedo Intentar tener alguna amiga Y menos en el Facebook Eres tóxica, tan tóxica, retóxica Que me das miedo Pero qué le puedo hacer en mi vida Si me matan tus besos Pero qué le puedo hacer en mi vida Si me matan tus besos 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 Si me matan tus besos